Bienvenidos a un nuevo programa de La Maldita Naranja, esta segunda temporada, donde estamos abordando temas muy locos, así que esta no va a ser la excepción. Bueno, programa número 11, donde vamos a hablar de Happiness, y paso a presentar a nuestro panel calificado. Bueno, arriba a la derecha tenemos a Martín Borra Salomón, licenciado en guión, y bueno, no sé qué sucedió en un día como hoy en la historia del mundo mundial, ¿no? Bueno, muchísimas cosas pasaron un día como hoy. Por ejemplo, hoy es el Día de las Naciones Unidas. También hoy es la jura de la Constitución en Uruguay, que es para ellos tanto o más importante que la independencia, que festeja más del 18 de julio que el día de su independencia. Y también hoy, en otra nota, es un día muy importante, porque es el día en el que Agus y yo fuimos vacunados, finalmente. Muy bien, muy bien. También fue vacunada a Ilusoria, Arsbitcraft, todos los que nos hicieron. Bien, 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 bien. Ah, Martín Puma también, nuestro invitado. Sí, uno de nuestros invitados. Día de vacunación masiva. Entonces, son todas buenas noticias. O sea, las Naciones Unidas, Uruguay festejando la Constitución y han vacunado. Bueno. Gran día. Gran día para hablar de happiness, ¿no? Justamente, felicidad, alegría. Exactamente, va todo en la línea. Bueno, y paso a presentar, al lado de Martín, a Agus Villarroel, director de arte y especialista en tirar facha. ¿Cómo anda en un día de hoy, Agus, y después de la vacuna? Muy bien, muy bien. Listo para hablar de esta película también, ¿no? Como muy feliz. Pero bueno, ya actualizado el antivirus, vamos a comenzar con el programa. ¿Presentas vos? ¿No sos Nico, bruto? Sí, no, yo soy el Nico. Acá estoy. Bueno, paso a hablar de la película, el breve informe wikipediale. Happiness es una película estadounidense del género comedia-drama del 1998, escrita y dirigida por Todd Solomon. Relata la vida de tres hermanas, sus familias y sus allegados. Recibió el Fiprechi en el Festival de Canes de ese año por su audaz exploración de temas contemporáneos controvertidos. Ricos mensajes implícitos y sorprendente fluidez de estilo visual. Y el reparto recibió el premio National Board of Review al Mejor Reparto Coral. Que bueno, tiene grandes actuaciones y grandes actores que después también fueron... Y muchos premios, que es lo único importante en el mundo del cine. Sí, bueno. No es buena si no tiene premios. Eso avala todo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de la película y vamos a empezar por la breve sinopsis que nos va a dar Don Martín. Cuando usted quiera, señor. Bueno, como habías mencionado vos, en concreto se ha quedado una sinopsis general. Podríamos decir que es la historia de un núcleo familiar, ¿no? Cada uno con sus problemas personales, ¿no? Como por ejemplo Joy, la hija... No sabemos quién es la menor y quién es la mayor. Vamos a decir Joy, que es la hija, la música, justamente, ¿no? La bohemia. Que Joy, en inglés, es un sinónimo de happiness. Todo quiere decir alegría. Y justamente es la más deprimida de todas. Porque su vida no avanza, le va mal en las relaciones. Le está costando sentirse adulta, ¿no? Como algo con lo que no se relaciona a nadie. Un conflicto muy aislado, que no le pasa a nadie a nuestra edad. Cabe destacar que está llegando a los 30 o tiene 30 por ahí. Yo tengo 26, cumplo 27 este año, por si quieren agendarlo. Mismo día que Lali Espósito. Cumplimos. Yo cumplo el mismo día que la toquen Santilla. Pero Martín, vos no tenés la energía que tiene Lali Espósito. No, es que ella tiene otro ascendente, ¿viste? Claro. Bueno, y... Después está la historia de su hermana. Hay una que no me acuerdo el nombre. Una que es artista. Que, bueno, justamente se encuentra en crisis, digámoslo, de arte, ¿no? Ella es una escritora que siente que todo lo que escribe es vacío. Que es demasiado exigosa. Que todos los hombres le dan bola. Que todos la desean demasiado. Que necesita alguien que la haga sentir lo que es. Que es nada, según ella, ¿no? Después tenemos la exitosa de las hermanas, ¿no? Claro. En cierto plano. Exitosa, pero al mismo tiempo triste. Claro, claro. Pero no como en lo personal, personal, ¿no? O lo sentimental, ponele. Sino más bien exitosa. Lo monetario. Claro. Sí, el de la carne, digamos. Claro. Sí, sí, claro. Después está la otra. En comparación del resto, sí. En lo socioeconómico, si quieren ponerle. Claro. Después está la historia de los padres, que son gente de la tercera edad. Unos 65, podríamos decir, aproximadamente. En los cuales el hombre, el padre de las chicas, decide querer separarse. Vivir solo, digamos, después de todo este tiempo. Pero bueno, no quiere divorciarse. Cosa que es un poco extraña. Entonces estamos con esta crisis de la tercera edad, ¿no? De cómo uno se reencuentra con el amor a esa edad. Qué siente por las parejas y todo eso. Y después, bueno, está la historia de la tercera hermana. Esta sí, yo sabía el nombre y se me fue. ¿Qué era? Francine, ¿no? Sí, creo que era, sí. Algo con F, ¿no? La familia era. Bueno, la mujer de familia, ¿no? La mujer que se dedica al hogar, que tiene a su esposo, a sus hijos, que pareciera tener una vida perfecta, pero que justamente todo lo que hace es chimentar y burlarse de su hermana a la que peor le va, digamos, ¿no? Como sacarle el cuero. Y bueno, flotando alrededor de esta familia, este núcleo central, tenemos las historias de más gente, ¿no? De justamente el marido de esta mujer familiera que está deprimido, ¿no? Podría decirse que está deprimido, que no encuentra la felicidad. Todos los días sueña con matar gente, pero bueno, la primera vez que lo vemos cambia esto porque ya no sueña en suicidarse, matar gente y suicidarse, sino que solo matar gente. Nancy se llama. No, Nancy no. No, cualquiera, Nico. Trish, Trish, perdón. Ahí va. Nada, tenía que ver con la F, pero iba por ahí. Y bueno, su marido, el marido de Trish, Bill, si no me equivoco, se llamaba. Lo primero que descubrimos de él es que tiene como una atracción romántica por los jóvenes pubertos, ¿no? Es un pedófilo, podría decirse. Solo que hasta ahora nunca actuó en base a eso, solo se masturba. Y bueno, otro personaje que flota alrededor de ellos es el vecino de la hermana exitosa, paciente de Bill, que es Allen, actuado por el gran, me pongo de pie, actor Bill Seymour Hoffman. Que bueno, es un hombre, que podríamos decirlo, un frustrado sexual, ¿no? Un hombre que no encuentra la forma de comunicarse con mujeres, entonces recurre a masturbarse mediante llamarlas y fingir que se las está cogiendo, ¿no? Como de alguna forma, descarga su frustración sexual a través del acoso telefónico. Y de alguna forma es el personaje que más se lo ve como con la psique atravesada por la pornografía, por decirlo de alguna forma. Un tipo que está enamorado de su vecina, la hermana de todos ellos, de estas chicas, y que desea no tener relaciones con ellas, prácticamente filmar una película, ¿no? Por las cosas que describe, que siente que le pasan. Pero que se siente tan aburrido, tan frustrado consigo mismo, tan inseguro que no puede actuar en base a ello. Por eso se descarga con las llamadas telefónicas. Y en paralelo, hay una vecina, también de ellos, que quiere, de alguna forma quiere acercarse a Allen, pero él la rechaza constantemente. Bueno, esos son básicamente los principales conflictos antes de que se empiece a desarrollar la película. Bastante complejo todo, porque como ya se habrán dado cuenta, es una película coral, justamente, ¿no? No sé si ya habíamos tocado el tema de las películas corales en algún programa. Sí, con Amor es perro, pero digamos acá... Claro. Esta película también es considerada como la señora coral, ¿no? La señora coral, porque... Claro, claro, porque ya no se trata de tres personajes, sino que se trata como de ocho, más o menos. Claro. Y definimos casi que de la misma forma a cada uno. Si bien hay algunos que van cobrando más protagonismo, porque lógicamente sus conflictos son más interesantes, sabemos, tenemos bien definidos a todos, sabemos cuál es el conflicto de cada uno, y lo vamos siguiendo de acuerdo a cómo se desarrolla. Pero no solo es una película coral, sino que también entra dentro de la categoría de historias cruzadas. Porque una película coral podría ser sobre gente que no se conoce. Y en cambio, en este caso, todos tienen algún punto de conexión con otro. Todos se conocen a través de alguna cosa. ¿No? Eso queda muy en evidencia en momentos como... No sé, que... Joy recibe un llamado por teléfono, que está esperando de un tipo, y resulta que es el pajero, ¿no? Es Allen, que... Consiguió su teléfono en la guía telefónica, y la llama y se masturba con ella. Como vamos a encontrar diferentes puntos de contacto, todo el tiempo, entre los personajes, por más que no se conozcan entre ellos. Sí, o por más que no se desarrolle una relación entre ellos. O sea, algunos caen porque caen, y otros sí. Claro, claro. Es como se cruzan algunos y ya está, y otros sí desarrollan cosas. Entonces, justamente... Bueno, también seguimos, en menor medida, la historia del hijo mayor, de Trish y Bill, del señor pedófilo, que es un muchacho que está como atravesando la pubertad, justamente la edad que le atrae al padre, y está como experimentando los cambios en su cuerpo, y todo el tiempo recurre al padre para pedirle consejo, y se dan unas situaciones... ¿Cómo decirlo? Muy incómodas. Muy incómodas, pero muy bien escritas, muy bien actuadas, muy bien definidas, ¿no? Como... Es una película que es muy claro a dónde va, y lo hace tan bien que no lo puedes creer para mí. No sé, es como... Yo cada vez que la veo... La vi dos veces, ¿no? Tampoco voy a exagerar. Pero en las dos veces, encuentras cosas... Encontrás cosas nuevas que están... Lo ves como que está cada vez más claro a dónde quiere ir, y lo bien que llega a ese lugar. Yo me estaba empezando a preocupar si decías, cada vez que las veo, y me tirabas diez veces, la vi... Sí. No sé si es una película para repetirla tantas veces. Está en un lugar un poco oscuro, mi vida, entonces veo... No, es una película muy oscura, y a la vez muy ligera, ¿no? Tienes ese equilibrio también. Es una película que maneja mucho la ironía, mucho el desarrollo del personaje, digo, la cuestión de... presentarte en un tono ligero, situaciones muy pesadas, muy profundas, y rematarlas con un chiste, cosa que todo vaya fluyendo muy fácilmente, muy digerible. Sí, digamos como que no le tiembla el pulso a desarrollar ciertos temas que, digamos, no... O sea, todo esto que venís nombrando, que son temas fuertes, no es que lo... No están bordeados, digamos. Va... Va directo a puntos muy, muy, muy... Muy incómodos para... Para... Para, digamos, para lo normal, ¿no? Pero está muy bien tratado. Pero aparte muy... O sea, como que hay una cosa del tabú del sexo a lo largo de toda la película, de cómo siempre es difícil de abordar, y acá no tiene pelos en la lengua, ¿no? Como que se habla de la sexualidad desde diferentes puntos de vista sin... Desde el lado oscuro de la sexualidad, podríamos decir, ¿no? Más allá de lo romántico, desde el lado de los fetiches, las perversiones, no sé, el descubrir tu sexualidad, la falta de sexo, como... El sexo sin amor, el... La frustración de tener sexo y no sentir nada, como que son... De cantidad de temas que... No sé si en ese momento se tocaban tan... Tan a la ligera como acá, y tan profundamente como acá, ¿no? Como es ese equilibrio entre las dos cosas. Sí, sí, sí. Y bueno, después es una película que lo que a mí me gusta mucho, que me llama mucho la atención, es que no le tiene miedo a la pausa, ¿no? Tiene un montón de momentos en los que está pausado lo que está pasando y no se vuelve aburrido porque hay muchísima tensión en el medio y son como pausas necesarias, por decirlo de alguna forma. Te van construyendo el suspenso, la tensión, la necesidad de saber qué está pasando. Y bueno, quizás lo más llamativo de toda la película es el empatizar con un pedófilo, ¿no? Que es... Yo creo que eso es como lo más fuerte a lo que va. Sí. Esa cosa de meter o sea, hay algo como un principio digamos básico del cine de que cuando vos estás viendo lo que quiere hacer un personaje como el objetivo y tiene reveses, de alguna forma querés que pueda cumplir lo que se propone. Y en esta película es drogar a un nene para tener sexo con él, ¿no? Es fuertísimo lo que está pasando y sin embargo te mete ahí, te mete en ese código, te pone la música romántica como si fuera una comedia romántica, ¿no? Claro, no, sí, aparte lo interesante es que justamente no muestra nada explícito, ¿no? Claro. Como que eso deja también a la imaginación del espectador y también hace mucho juego con eso, con lo que está pasando, pero a través de las pausas justamente permite esto, de que uno reconstruya todos esos escenarios que no se muestran y no se evidencian y lo hace fuertísimo. Claro, claro. De hecho, hay una omisión, una elipsis tan grande siguiendo a esta escena de la que hablamos que nos llegamos a cuestionar si realmente lo hizo o no. Claro. En base a lo que salta, como de a poco vamos a ir viendo que justamente sí, se confirma, pero como que se lleva a dudar ¿realmente lo hizo al final o se desquitó de otra forma? Nada, como que para mí así, poniendo un teaser de lo que va a ser hablar del guión, me parece justamente muy interesante todo esto. Claro. No, sí, digamos, yendo más por la parte del guión y después lo desarrollaré porque con el montaje o con la elección, ¿no? Pero, digamos, hay una cuestión que juega todo el tiempo con qué te está diciendo y qué es lo que no te está contando, ¿no? O sea, hay como una ¿cómo decirlo? Como que si hubiera dos capas de lectura, ¿no? Que creo que, por ejemplo, la retrata muy bien la situación esta con la presentación del personaje de Alan Hoffman, que es como que vos ves en cierta imagen a un tipo que en un principio está describiendo una toda una escena sexual bastante perversa, ¿no? Y que en su imagen, digamos, si vos no la escuchás, estás viendo a un oficinista común, ¿no? Y creo que todo el tiempo también está pasando eso en cuestiones también de estas descripciones de escena o la manera en que se mueven los personajes y con lo que dicen, ¿no? Estas situaciones incómodas de lo que debería ser una charla entre padre e hijo bastante o sea que se va para un lado bastante incómodo con sugerencias bastante incómodas termina jugando como con ese contraste de una a propósito, ¿no? Del tipo de una doble lectura o doble enunciación de las cosas, que para mí creo que va por ahí también un poco el mensaje de la película, ¿no? Esta idea de enmascarar las cosas en un contexto encasillado en lo social, ¿no? O sea, porque estas personas cumplen su rol, todas cumplen su rol social, digamos, de una manera bastante que es como muy bien, ¿no? O sea, es difícil decir, si no nos muestran la intimidad de estas personas, vemos a una buena persona en sí. Quizás eso es lo que le da como una cosa tan real, con lo que se puede identificar cualquiera, porque en este caso, así como dijimos antes, que el pedófilo no se lo representa como un monstruo, sino que te muestran que puede ser cualquier persona de la sociedad, como un pedófilo en realidad, puede ser tu tío, puede ser tu primo, puede ser cualquiera, una persona común y corriente, con todos pasa lo mismo, como que las perversiones sexuales, o las frustraciones sexuales, o cualquier tabú, nos pasa cualquiera, todos tenemos mil cosas internas, y eso no nos convierte en seres por fuera de la sociedad, o seres monstruosos, o pervertidos, sí, a ver, el personaje del padre de familia, convengamos que también tiene dos roles sociales que ocupan un lugar en este sentido de una cierta claridad mental o espiritual, que podemos decir, como que la debería tener clara, por un lado, es un tipo de familia donde mantiene una estabilidad económica, una unión familiar, o sea, está todo muy estable, y por otro lado, tenemos un psicoanalista, claro, que se supone que es como que esas dos combinaciones, en esos dos aspectos, debería como darle un cierto, le da un cierto valor, como diciendo este es el más, el que podría tenerlo más calmado todo, y termina siendo el más turbio de todo este grupo de personajes. Claro, como la persona más insertada en la sociedad, el estereotipo más, un padre de familia, psicólogo, es como una persona que está en un escalafón alto, sin ir, sin yendo más lejos, un hombre de 40 años, blanco, ojos claros, clase media alta, como que la tiene toda el chabón, en ese sentido, es, si hay un hombre en el que se está insertado en la sociedad, es él, sin embargo, tiene el conflicto más por fuera, digamos, lo que más lo podría condenar, si hay algo que nos ha mostrado todo este último tiempo, es eso, como saltan todo este tipo de casos, de que siempre un violador, un pedófilo, un, lo que sea, un acosador, son gente común y corriente, insertada en la sociedad, que más que su cabeza sean enfermos, eso no se lo ves, cuando lo ves caminando por la calle, podría ser cualquiera, para mí hay algo de eso, como para querer mostrarte desenmascarar a la sociedad, sí, a ver, es como vos decís, que a mí es lo que me hace, me generó intereses, o no, que digamos, el título de Happiness, que sería felicidad, y justamente ya desde el principio ves que, o sea, te pones a pensar un poco, más allá de lo que se está contando, y decís, che, todos están más o menos teniendo problemas, pensás que va a ser por un lado amoroso, con el inicio del primer de la primer secuencia, pero te vas dando cuenta que todos están atravesando por el lado más sexual, que es lo más oculto dentro de la sociedad en sí, no es lo que vas a ver en ningún estereotipo, y es como vos decís, el lado del pedófilo termina siendo también o sea, hasta lo perverso también va por ahí, es imperceptible frente a una mirada social de la vida común, ¿no? Claro, es como que también hay una cosa de que la película no le tiembla el pulso a la hora de decirte explícitamente, esta película, si bien se trata de lo sexual, el título te dice, es la búsqueda de la felicidad de cada personaje, y la imposibilidad de acceder a esa felicidad, como este hombre que es pedófilo, no puede estar con niños porque la sociedad se lo prohíbe, pero para él la felicidad es eso, cuando el hijo lo confronta al final, él le dice, no solo que le encantó, sino que lo haría de nuevo si pudiera, y lo mismo con el personaje, Joey está buscando de alguna forma estabilizarse o ser feliz, a través de la pareja que no lo consigue, a través del trabajo que no lo consigue, de alguna forma, ella misma es la que canta felicidad donde estás en su canción, y así con todo en realidad, solo que la visión de felicidad de cada uno es muy distinta, yo creo que igual también hay una crítica sobre la romantización de la vida americana, por así decirlo, porque hay mucho más tema de digamos, no hay una profundidad con el tema de una felicidad en otros lados, o sea, puede ser por un lado profesional o por un lado más personal o digamos propio, sino que toca temas que medio que para la época tenías estas películas románticas donde la felicidad iba por ese lado, o sea, creo que también hay como una crítica a todas las películas que había en ese momento y que trataban de dar un cierto mensaje en ese sentido. como esta idea de que la felicidad no solo es algo alcanzable como vivieron felices para siempre como algo eterno sino como que va a estar en, no sé, tener un buen trabajo, tener al amor de tu vida, como si la felicidad fuera un tic en una lista, ¿no? Bueno, ahora soy feliz. Sí, porque en cierto modo si te pones a pensar la familia, los personajes de la familia los personajes entre sí tienen lo que quiere el otro, ¿no? O sea, no todos tienen todo completo, pero el personaje de la, digamos, de la, de la artista, de Joy, que que no tiene una estabilidad lo tenés en la otra hermana que no, que digamos, se mueve en un ambiente así, pero exitoso, pero no tiene una esencia artística, por así decirlo. Claro, no tiene, no vive oportunidad en su vida, cosa que a Joy le sobra, porque todo el tiempo le van buscando por todo lo frente. Claro, después la chica que, no me acuerdo ya, Francis, o qué, que tiene toda la familia y una, digamos, economía estable y todo eso, le falta personalidad, por así decirlo, que tienen las otras dos, incluso hasta, le falta lo suyo, vive a través de su familia. Claro, pero incluso con los padres también pasa esto, que digamos, es como el final del camino en la vida, ¿no? Padres que no tienen problemas económicos, que tienen a toda la familia reunida, o sea, pero sufren igual una crisis, ¿no? Como esta idea de llegar a viejos así, ¿no? Es eso, no son felices con cómo viven, básicamente, que es lo que te plantea el título, lo del padre de familia, el abuelo de todos, es recontra trágico, porque el hombre justamente, él piensa que lo que, la que no le da felicidad es su mujer, la engaña y se da cuenta que el problema no es ni su mujer ni otra mujer, es que él ya no siente nada, es terrible lo que está diciendo, como que ya no se encuentra así mismo, está como gastado hasta en los sentimientos, claro, es re fuerte, y bueno, y después, y aparte de que todos los personajes tocan como un tema de la depresión, la felicidad, pero digo, como en capas súper profundas, como esto, esto de, este personaje no sentía nada por otra persona, es algo que más, más todavía, o sea, esa búsqueda era como por eso también, son como búsquedas quizás un poco más intensas, en cierto punto, porque el problema era muy intenso, como por el, no sé, profundo, digamos, en los diferentes personajes, encima de eso, todos los personajes tenían algún tema súper tabú, la peli, digo, trabaja justamente eso, claro, argumentalmente, se sostiene mucho en esta cosa de, están los tres niveles de conflicto, todos los personajes son recontra, tridimensionales, y definidos muy rápidamente, uno entiende enseguida cuál, qué problema tiene cada uno, y cómo se va a manifestar ante esta situación o tal otra, y el tema es que siempre hay una vuelta de tuerca, siempre te incomoda un poco más la situación, por ejemplo, la trama de Allen con la vecina, él está frustrado sexualmente, no puede estar con la mujer que quiere, pero hay una vecina que le tiene ganas, que él no le da bola, no le da bola, hasta que un día ella se le mete en la casa, estando él recontra fisura, porque su perversión está a punto de cumplirse, y no puede satisfacerla porque hay algo ahí de que es el fetiche, como que definitiva, peor que no obtener, peor que desear algo es obtenerlo, una frase de Oscar Wilde, se le cumple el deseo y no puede lidiar con eso, entonces, hay como toda una cosa recontra patética en esa escena, como que la mujer se le mete en la casa, lo quiere ayudar, se cae encima de él y él se queda dormido inmediatamente del pedo que tiene, y ella, en tal de conseguir un poquito de afecto, lo empieza a acariciar, lo empieza a acariciar, inmediatamente el chadón se para y va a vomitar de la fisura que está y la echa a los gritos, escenas resueltas muy rápido, casi que te diría que cada escena podría ser un corto en sí misma, como la escena del principio de la película, la presentación de la película. Sí, bueno, eso quería ahondar, está muy bien diagramado todo también, porque no hay personaje que no se desarrolle, incluso hasta los más secundarios de los secundarios, o sea, el giro que... Todos tienen como su minuto de fama. No, pero el giro... Pero todos son todos interesantes, porque el giro de la... como es, de la chabona esta, la vecina... Esta que vos hablabas recién, ¿no? Sí. O sea, el giro que tiene, o sea, no te la ves venir y está muy bueno, está... No termina de dejar de ser interesantes las historias, por más que algunas tal vez... O sea, si vos creés que tal vez hay algo muy obvio por ahí, pero termina dándote una trompada de no sabe de dónde. Mismo ese personaje, ¿no? Como que termina contando ya la película, Ese personaje que cuando Alan, finalmente frustrado, la invita a salir, tienen como esta escena de baile romántico, pero casi que puberto, digamos, Porque parece un baile, un asalto de 12 años lo que tienen ahí, en el medio de un bar de fisura, después ella le cuenta... Era como todo reforzado en cierto punto, tanto de los dos personajes. Y después ella le cuenta como que el portero la violó y ella lo mató para... En el momento tras la violación, ¿no? Como que es algo que uno no se debe venir ni en pedo, termina destapando otro tabú que ni siquiera sé si tenía nombre en ese momento o si se hablaba tanto, que es la asexualidad. Esta cosa de que no te guste el sexo, que no te guste que te toquen o todo esto de como disfrutar las relaciones desde un lado plenamente sentimental y casi sin lo físico. Es otro tema tabú. Y también que digo, tiene relación justamente, o sea, el sexo o todo atraviesa en cierta medida todas las historias. Y a este personaje es verdad, no le gustaba. era sexual. Claro, claro. Entonces tenemos como este giro en el personaje. Como que yo siento que todas las escenas de alguna forma tienen principio nudo y final. Todo tan tres actos. La película en sí misma también, digamos, ¿no? Solo que son más sutiles porque cada uno va viviendo una trama distinta, ¿no? Los quiebres más que nada se dan cuando se cortan las relaciones grupales o cuando hay un giro en lo temático, pero fundamentalmente lo que está pasando es que cada cosa que ves se va desarrollando de una forma plenamente, bien clásica y con los tres niveles de conflicto que a mí me parece increíble, ¿no? El conflicto con la sociedad, el conflicto entre personajes, el conflicto interno y todo muy claro y muy bien orquestado, como decías antes. Sí, sí. También lo que me pasó desde lo temático un poco es que siento que es innegable que estamos hablando de la época de los 90. Estados Unidos conquista culturalmente el mundo. Tenemos blockbusters saliendo para todos lados, ¿no? Películas enormes, pura acción, puro tiro, lo que sea, con el romance resuelto así nomás o como decís vos, Nico, las comedias románticas donde todos viven felices, donde se está planteando una normatividad en lo que es el sexo, lo que son las relaciones y esta película aparece de la nada desde Estados Unidos para romperte con absolutamente todo. Yo siento que es imposible pensar que no es una crítica al momento directamente, ¿no? Porque hay algo que es innegable que es una historia yankee justamente, ¿no? Porque ¿dónde más puede pasar que una persona genuinamente fantasee con que puede matar gente en un parque y puede y en la vida real puede ir y hacerlo, ¿no? Yo si me quisiera comprar un ametrallador, un rifle de asalto como el que tiene ese tipo, sí, no tengo forma, pero ahí vos haces 15 cuadras y te lo compras, ¿no? Es como que hay algo... han habido casos de hecho que ha sucedido, o sea, era justamente nosotros con nuestra cultura que tenemos lo vemos súper loco, súper en cierto punto tan alejado que digo, este personaje tranquilamente es verdad, puede comprar el arma, digo, por algo se lo imagina, puede comprar el arma y llevar y matar a todos. Claro. La cuestión esta de americana, del sueño americano, la familia, cómo estaba constituida también, cuando por ejemplo estaban hablando de las drogas, que una profesora dentro del colegio de los chicos aparentemente se drogaba y que tenía problemas, la madre hablando como... que el personaje de la madre también es súper interesante, digo, cómo afronta eso, también quería en cierto punto que el psicólogo, digamos, su esposo, ella necesitaba que se lo reafirme en todo momento, de que ella era amada y también algo pasa medio loco con ella, pero digo, como en ese momento que estaban cenando, qué sé yo, como qué ejemplo le querés dar a los niños cuando ellos son el futuro, o sea, es como que también el tema tabú de las drogas no se habla, eso está mal, está acoso, o sea... No, aparte, esa escena es genial porque de alguna forma ella está mostrando que tiene una postura muy punitivista contra cualquier crimen que vaya con lo establecido, entonces, ¿qué pensaría de él, que se acaba de violar a dos pibes? Sí, bueno, bueno, no es para tanto, la gente tiene problemas, qué sé yo. Sí, bueno, la escena anterior es donde él le pregunta si la quiere, como que parece que le va a confesar y después tenemos esta escena. Claro, como que le dice estoy enfermo y ella le dice bueno, no hay nada, no entiende de qué está hablando, nunca lo va a entender. Aparte es eso, ¿no? Como el hecho de resaltar los valores, ¿no? Como qué valores les vas a enseñar, ¿no? Como... Claro, el estilo de vida americano. Total, sí, sí. Sí, o sea, yo creo que también la película es como que es muy rica en cuanto a personajes también porque maneja como diferentes gamas, ¿no? De lo que podría uno encontrarse en lo social. Saben que es una película y es como que no abarca todo, 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 porque es imposible, pero hay buenas representaciones desde lo insertado en lo social hasta lo más marginal que pueda haber porque tenemos este personaje de Allen o el otro al que rechaza la... como el Joy en la primera escena que, digamos, son personajes que en lo social son bastante, digamos, o sea, bastante olvidadizos, ¿no? O sea, son como... Estos percibidos. Claro, desde la postura de Allen describiéndose como un tipo aburrido que nadie mantiene una relación con él y hasta el otro que básicamente nadie lo recuerda cuando se suicida y nadie sabe quién es en su lugar de trabajo, ¿no? Que son... Que esto es a lo que voy va a puntos de esta vida norteamericana, de esta... de esta vida social perfecta que, digamos, que trata, ¿no? El lugar laboral, el lugar de la familia, que, digamos, yo creo que eso que decía Agus, que está... Que la... la chabona esta, la mujer del psicoanalista es como que es la... Es una... Es el personaje más alineado a todo lo que es la idea americana, ¿no? De la vida americana. Claro, del estilo de vida americano. porque... Y todo poniéndose una careta, claramente, ¿no? O sea, todas estas declaraciones quizás de tristezas o cuando ella la veíamos justamente como más decaída, eran en situaciones súper íntimas, por así decirlo. Estaban hablando con su esposo en la cama, pero digo, frente al resto, ella tenía otra actitud, digo, frente al resto, con los hijos, hasta con su propia hermana, ¿no? Como que siempre estaba con una sonrisa media... Como que era una capa totalmente de lo que estaba sucediendo. Entonces era como, bueno, una especie de vidriera, ¿no? Mostrarse feliz cuando en definitiva ella también estaba atravesando como un problema de crisis, no sé. Una onda vidal tenía, ¿no? Claro. Con la sonrisa esa cosa de cómo estar bien. Sí, sí, sí. Era muy, muy gracioso cómo interpreta todo eso. Siempre estaba con una sonrisa y hablando como suavemente, ¿viste? Pero hasta con la hermana la mandó a churros, tipo una onda así. Claro que como esa gente incapaz de mostrarse sentimentalmente, ¿no? Como los problemas se resuelven adentro de alguna forma y justamente la película un poco eso lo trabaja, ¿no? Como cuando uno tiene una frustración y no lidia con ella, va a terminar explotando por algún lado. Sí, sí, sí. El marido de ella, bueno, muy claro lo que le estaba pasando, ¿no? O violaba a un nene o terminaba matando gente, como era el más el más claro de dónde estaba yendo. Pero todos en su medida van dejando salir problemas que justamente por el tabú social no dejan salir como ella, por ejemplo, es incapaz de asimilarlo, lo que le pasa de que no puede tener relaciones con el marido porque el marido claramente no la desea. Entonces lo que hace es desquitarse con los problemas de los demás, ¿no? como basurear a todo el resto de la gente cuando ella no es superior, digamos, por decirlo de alguna forma, solo porque sigue la tradición. Sí, no, estaba como en un sentido como que en algún momento iba una especie de ebullición, ¿no? Como que en un momento iba a salir todo a flote todo eso que estaba que están dentro de estos personajes. Me hace acordar como la secuencia de In Fall and Drive de Lynch que todo es perfecto, todo es limpio, todo es lindo, pero hasta que algo por debajo de la ciudad esa estaba reflotando algo que es justamente eso, ¿no? Como todas estas que se entiende por tabúes o lo que fuere, ¿no? Como todo eso en algún momento iba a surgir. Bueno, en el caso, por ejemplo, del psicoanalista se hace explícito que termina justamente violándose. O como en Blue Velvet, eso que dijiste me hizo acordar mucho, ese principio de gente saludando, todo muy lindo. Esa, sí, sí, esa, me confundí. Todos los bichos, todos los ruines, Y esta película, digo, también tiene como escenas en cierto punto surrealistas. Bueno, esta secuencia de ir con el arma, ¿no? Como a un parque y empezar y de pronto ver disparar. Digo, como que tiene, trabaja eso de secuencias que están aisladas, que tienen que ver con lo que estaba sucediendo de estos personajes. Claro, claro. Bueno, después el personaje del extranjero para mí tampoco es menor como lo trabajan. Como el ruso este con el que se acuesta con con Joy, que primero aparece como una suerte de Latin lover, no sé, como de hombre distinto que viene a romper con esta cosa de que los hombres yankees son unos tarados, ¿no? Como te mostramos ya a Allen, te mostramos al tipo con el que ella sale al principio, son todos frustrados y este hombre viene muy seguro, muy caballero, le canta una canción, no sé qué. Y en el momento que termina de tener sexo, Tiki, se subió el pantalón, se está yendo, le choreó la guitarra, le choreó todo. Y era golpeador. Era un golpeador, estaba casado. Sí, tenía todas. Como que el único momento de felicidad de Joyce lo arrebatan así de rápido. Y en el momento en el que ella crece en base a eso, este hombre, viste, como, estúpida, americana, qué se cree, ¿no? Como si el sueño americano de alguna forma en realidad fuera eso, fuera ir a Estados Unidos a pegarla siendo un delincuente. Como, esta cosa de ser un individualista, de no tener en cuenta a los demás. Que de alguna forma es así, ¿no? Como que soy americano en el fondo, no es más que yo me voy a llenar de plata porque yo soy lo más grande que hay. Y bueno, ¿y el resto qué me importa? Sí, eso me hacía acordar porque la estética me sonaba de algún lugar y medio que me puse a ver un poco, a investigar un poco. O sea, esta idea de la soledad en esto que hablabas del estilo de vida norteamericano, que también un poco, hay ciertas partes que a mí en lo personal difiero un poco, pero digamos también es como la mirada estadounidense de las cosas, que por un lado la crítica también va por, bueno, las cosas no se hablan o no se exteriorizan incluso con las personas que deberías tener más afinidad, o esta idea de que el otro no te escucha también desde varios espacios, porque tenemos en un principio el espacio personal, pero digamos básicamente, o sea, el espacio personal, el espacio del psicoanálisis y después por otro lado el espacio personal, familiero, donde ninguno de los personajes en realidad se interesa por el otro, entonces es como que también está esta cuestión de reafirmar que este estilo de vida es puramente estético y solitario a la vez, y medio que por la parte de la imagen me hacía acordar a esta pintura del ¿cómo se llama? del barcito de este que está en una calle Hopper ¿Yo Hopper o Hopper? Nunca me acuerdo Con H H-O-H-P-E-R Sí, Hopper que más o menos es como iba medio o sea, iba todo por esa línea porque ese tipo también siempre pintaba este estilo de vida norteamericano pero siempre eran personajes muy solitarios y acá es como que también te sostiene eso con este estilo de colores y de encuadres que son muy 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 lindos y muy coloridos que también para la época era como que retrata un poco también lo que quería decir la vida norteamericana que tal vez un poco a mí me me hacía más como es más enlace con con estilos de película totalmente comedias románticas o puramente románticas en el estilo de los colores y todo eso pero que también puede ser sacado de otras cosas y como que ahí es donde también se juega con este contraste y con esta crítica de que también un poco la falta de un poco de resolución porque a mí me pasan dos cosas yo veo la película y siento que por un lado está esta cuestión de que bueno obviamente no se puede tener todo y después está por otro lado esta esta crítica de que no hay una comunicación de verdad entre entre personajes que no lo propone la película como solución tampoco pero se se ve se nota se denota pero bueno eso como hablando más en cuestión de de cómo se mueven los los personajes no no ni hablar los géneros para mí donde más se cuelan es en la situación del pedófilo pero ahí es calcado de la comedia romántica esta cosa de la persona como objeto de deseo el chabón está deseándolo sobre todo el nene este Johnny el primero hay uno que no ves que solo lo nombran todo el tiempo es como medio yo creo que es medio un chiste la situación con que se termina violando casi que al bully del colegio el chabón como el que dice ah yo la tengo más larga ah yo mis padres me dejan quedarme solo no sé qué y bueno pasa lo que pasa pero con Johnny que hay como toda una carga de prejuicios tremenda por parte del padre que el nene dice que no se siente como atacado y el otro explota diciendo el padre explota diciendo te violaron pelotudo como no te vas a sentir atacado pero bueno más allá toda esa construcción de la escena en la que está en la casa y él le quiere dar la droga esta es un es tipo no quiero decir no quiero decir Olmedo y Porcel pero casi como toda esta cosa es un código me pasa lo mismo que en general de la película digo que maneja como si fuese un código medio hasta televisivo claro por momentos digo la presentación de cómo se muestra digamos al psicoanalista cuando lo ve a Johnny creo que eso hasta no sé es también hasta algo medio gracioso bizarro incómodo o sea como que maneja tantas tantas sensaciones digamos en ese encuentro cuando lo ve que de hecho hay mucho de simbolismo porque cuando él se acerca digo está detrás de una reja porque está viendo jugar no el nene que encima el nene tiene en las manos un objeto fálico de este tamaño como claro y maneja esa cosa que lo hace muy brillante y no sé ahí están esas cuestiones viste como la ironía y cuando él se acerca a verlo él se acerca a verlo no así limpio o sea sin nada que haya por delante sino que se pone detrás de una reja y lo observa y hay un plano que enfatizan más todavía con él los ojos de él sí sí la barrera de la cárcel por decirlo de alguna forma sí totalmente cuando al lado estaba vacío o sea en vez de ponerse y ver bien no se pone de ese lado claro y bueno toda esta cosa que el nene no quiere comer esto pero quiere comer lo otro y él que se esfuerza es chaplin es comedia romántica es slapstick es enredo enredo total y es algo que te va metiendo cada vez más en apoyar al protagonista en bueno que finalmente el nene se coma lo que quiere incluso cuando sabés lo que significa eso por eso es tan brillante como está ejecutado porque finalmente te termina poniendo del lado de él y después como toda la tensión en cuanto a que él sigue violando un nene tipo al otro hay una cosa que a mí me pareció fuertísima no la había notado la primera vez esta vez me puso muy mal que cuando el nene se siente enfermo y él lo está llevando a la casa el nene se empieza a agachar y se le termina metiendo en la entrepierna y bueno más allá de eso es como que después tenés toda la cosa de que no lo agarre la esposa ahora que se está empezando a llevar mejor ahora que descargó su frustración se puede llevar mejor que no lo agarren en el colegio en la reunión familiar que viene la policía que no lo agarre la policía es como está muy construido de forma tal de que vos empatices con él todo el tiempo es re siniestro a mí me pareció muy bueno el final ya estamos ya vamos más de una hora hablando de esto así que el final donde están todas las familias reunidas básicamente y no hay mención de nada de nada de nada de nada o sea no solamente de ellas de nadie de los que están ahí en cuanto porque digamos podés decir que la de Helen que es la la exitosa podés decir bueno esta como es toda esta toda esta tramoya que tiene es más fácil de cubrir la otra también digamos pero lo de lo de lo de la chica esta o sea lo de la familia en sí es digamos ya está dado por sabido pero no hay mención de nada y es una es una reunión familiar común y más es más los personajes de los de los de los de los el personaje del hijo menor que es el único que se manifiesta en ese sentido con tristeza y todo eso no 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 es apartado pero ni siquiera que se manifiesta con tristeza por lo del padre que ese es el chiste final como que se manifiesta por el tamagotchi que está triste que es con lo que rompió la bola toda la película sí pero más lo que es más increíble de esa escena también es que no solo no lo están hablando sino que están pensando en el futuro es como todos los conflictos que atravesamos no importa porque bueno son lo que pasó pasó felicidad alegría brindemos por la felicidad porque todo toda la vida sigue tenemos caminada adelante como esa actitud positiva extraña de seguir tapando los problemas de seguir hundiéndolos cada vez más no lidiar con lo que te pasa y bueno finalmente el nene que viene a ir a irrumpir con todo eso ¿no? el hijo el hijo del 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 ¿cómo es? del de si uno diría este pibe debe estar traumadísimo con su sexualidad después de esa charla con el padre a vos no te violaría pero me haría una paja tipo que tu papá te diga eso es fuertísimo sí y aparte digo también la actuación de nene es genial esa parte él llorando desconsoladamente digo es como también está tan bien actuada claro porque aparte vos lo ves todo como medio ñoño medio o balicón de alguna forma el nene como son muchos nenes de esa edad de estar conociéndote estar entendiendo el mundo y preguntar desde la inocencia más pura cosas que eran re fuertes ¿no? tipo ¿qué quiere decir huasca? ¿qué quiere decir acabar? ¿cuánto te pide la... ¿cuánto te pide? un poco raro igual todo igual huasca es un término de acá pero sí bueno sí que no voy a decir no me pregunta qué quiere decir cam porque bueno estamos en Argentina pero bueno vamos cerrando lo que es el guión y pasar en definitiva al arte en sí bueno ¿querés que haga una conclusión más o menos? sí 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 yo lo que diría es que la película si bien está muy muy controlada en cada detalle en lo que es argumental por lejos el fuerte es la construcción de personajes ¿no? porque en definitiva por más que uno que uno le vea que la historia cierra que en cada momento está pensado se trata de ver gente ejecutando momentos de su vida lidiando con problemas muy reales de una forma un poco excéntrica pero es eso es una película bien de personaje muy bien hecha muy bien actuada se consiguieron muy buenos actores para todo y nada yo creo que realmente de lo que es películas corales y películas de historias cruzadas debe ser la mejor que haya visto exactamente sí yo pienso lo mismo Agus no bueno no bueno no bueno la película en general digo también a mí me encantó porque está muy bien hecha muy bien trabajada y y esto de de que tenga tantas capas también lo hace súper interesante porque hablar no sé media hora quizás me queda hasta corto de tantos detalles que hay así en general de la película este manejo que tiene con la de la ironía también es súper irónica no porque si bien toda hasta digo ya en el nombre del título lo dice todo no como acá lo que menos vemos es justamente personajes felices si no todo lo contrario es esta esta cuestión viste de del humano buscando eso y a su vez digo en esa búsqueda oscura porque son como personajes bastante particulares también lo que lo que aparece es justamente algo bastante patético en cierto punto y se lo muestran los personajes en ese patetismo entonces centrarse en eso es lo que lo hace interesante así en en líneas generales digo lo que es la puesta en escena también está trabajada este concepto de la ironía a través de los colores acá lo que menos vemos son justamente como tonos oscuros lo mismo de hablando desde la iluminación como todos los escenarios están súper saturados hay una linda dirección de arte todo todo es como bien presentado los personajes también tenés como si diferentes escenarios por ejemplo la casa de lo que es la familia del psicoanalista el espacio digo de la vecina de Joe no como se llamaba ese personaje la vecina no Al todos digamos tienen como sus propios espacios y como están recreados pero digo todos en mayor o menor medida no son escenarios feos ni tampoco se ve feo a la vista entonces digo eso es como como está mostrado de todas estas cosas es como que es hasta irónico y después así en en lo que son las construcciones también me hacía acordar mucho a lo que lo que decía antes esto de lo que el formato el concepto medio como de sitcom o como si fuesen sketch de televisión no sé a mí me hacía acordar por momentos como si fuese no sé ponía a Franchella en los 90 esta cuestión de la televisión o sea sobre todo bueno por ejemplo esa parte de de todo este Roma amorío raro obviamente el de que hay entre el psicoanalista con el con el nene me hacía acordar digo como si fuese presentado el sketch este el de es una nena de sobre todo claro con Julieta Brandi Franchella digo sobre todo cuando el nene estaba acostado con el sandwich al lado y el padre ahí viste como diciendo no sé se genera un clima tan raro y bueno eso también creo que el contexto es muy interesante como como está planteado y esto de que cada 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 personaje o cada historia digamos también tenía como su impronta o que tenía como demasiada fuerza así lo que me lo que me pasa también es que en esta película nada cierra en definitiva como que de una historia a la otra historia hay como una quizás la musicalización también acompaña y genera como un clima medio hasta quizás distendido de que hace como si fuese un efecto medio como que le pone una capa a lo que estás viendo a lo que estás escuchando entonces se genera como una cierta contradicción todo el tiempo entonces es como una algo que también está como bien digo como por un lado tenés todo lo que está sucediendo narrativamente y por el otro lado con la imagen entonces se genera ese contraste que vos decís no está pasando pero al mismo tiempo sí es como medio extraño el efecto que provoca justamente esa contradicción que hay es más te diría que a mí me hace acordar justamente en ese tratamiento de colores y el uso de temas digamos polémicos por así decirlo a padre de familia el dibujo es de la misma época aparte ¿cómo? es de la misma época aparte de la misma época que se estrena esta película ah eso no sabía pensé que era un poquito más para acá pero bueno lo buscamos pero si no me equivoco empieza ahí más o menos sí igual está cerca de los 2000 así que sí no debe estar tampoco tan alejado pero que sí que está esta cuestión de aligerar las cosas con el color y el sonido ¿no? como digamos el color y el sonido tienen un tratamiento sitcom o comedia romántica que todos esos temas te opinan como como más amigables claro desde el uso de los colores o cómo están trabajadas también la iluminación no te genera no es un código digamos que rechazás de entrada ni tampoco entendés un poco o sea me pasa por ejemplo si vos ves esta película en silencio sin diálogo sin nada vos capaz que lo que estás viendo no hay una primera impresión que quizás uno ve y dice claro entra en ese código como bueno puedes empezar a pensar de que se trata de una película de comedia romántica o quizás hasta de humor de los 90 una peli así bien familiera pochoclera pero cuando encendés el sonido te encontrás con otra cosa que no nada que ver entonces es como ese tratamiento de cómo están trabajados ambos mundos y que ambos mundos estén trabajados también me parece como algo súper brillante yo había visto una película también de este director y medio que le gusta este cine que va por ahí como un cine bastante raro como que trabaja también esta cuestión media ácida de lo que se está diciendo y que también se genera como esa contradicción entre el tratamiento de la imagen con la narrativa de la serie en general así que no bueno nada tiene muchas aristas que están piolas en ese sentido y por ejemplo datos así como en construcciones digo de lo que es la estética en general también maneja mucho el código KISH que bueno son como algunas quizás elementos o cosas que desde el propio objeto quizás resulten hasta simpáticas pero tienen como todo un trasfondo como medio raro y bizarro de pronto por ejemplo como son las cortinas como son detalles pero son como que quizás son que hacen a los espacios son como más bien bizarros entre grotescos medio como que juega con el mal gusto por así decirlo y te genera como quizás un poco de risa desde ese lado por eso también es por esa sensación como más bien de lo que estás viendo es como no tiene que ver con algo más copado o amigable y bueno nada después cómo están las construcciones digo a través de los vestuarios hay algo también hasta muy gracioso que me parece que la hermana digamos a la que le sale todo bien que es la exitosa es justamente la única que está vestida de negra o sea como buscando todavía y visibilizando como que esa búsqueda como media oscura hasta una forma de exteriorizarlo me pareció como un condimento gracioso como que hay algo de la moda de la época también como que ella es una suerte de beat podría decir de los noventosos sí y bueno digo la paleta de colores son como más bien colores además bastante saturados en definitiva y hay algo también de la película que maneja es que las partes sí surrealistas es como que la saturación la hacen al mango al palo el verde es verde casi fluo y los colores son bien brillantes y que genera también una una sensación como de extrañez como que esa hasta digo hasta los colores lindos hay algo medio raro como que uno no ve o no justamente es eso como no tratar de mostrar tampoco la realidad en definitiva entonces por eso también los mondos también están tan trabajados entonces hay una genera una rareza en esos espacios algo tan perfecto en definitiva no tiene que ser porque tan perfecto hay algo que está justamente por debajo como algo medio raro corrido de la realidad sí totalmente también hay como algo de que los que tienen los colores más vivos son justamente los viejos los que están más cerca de morirse y eso le ponen todos los colores más brillantes y además digo que también están súper lukeados como bueno a ver esta la madre digamos la que tenía justamente conflicto con su pareja digo cuando se genera la situación de justamente hablar con su pareja y decir que bueno está todo mal que se yo que ella ya estaba empezando a pensar y a proyectar una vida soltera a esa edad y todo lo que implica digo donde más se la jugaba y bueno se la mostraba como una otra persona hasta en esas situaciones ¿no? estaba en eso o sea como que se quería mostrar otra y bueno nada había como más producción en ella hay como un tratamiento medio vacacional con los personajes viejos que están con también están medio en espacios porque ellos en verdad no no pareciera que están en un lugar súper tropical pero no están Nueva Jersey pero parece que vivieran en Miami por decirlo en términos geográficos claro o viven como si ayer tenía tenía la remera del que sale con Joe I love en J ese detalle me mató viven en como si fuera acá la matanza por ejemplo en el barrio pegado a la ciudad más grande del país pero se comportan como si estuvieran en Villa Gesell sí 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 aparte los espacios más allá de los interiores dentro de los exteriores tenemos una pileta básicamente pero eso también me causó gracia que están como de vacaciones ¿no? claro como bueno nada vamos a disfrutarlo ¿viste? pero en definitiva ellos también estaban pasando también una situación re de mierda y se notaban que no estaban contentos pero bueno la actitud estaba es verdad arriba de esa actitud claro sí vacaciones hasta que se terminan claro ¿viste? entonces estaba esa actitud que digo que se mantiene casi hasta el final ¿no? como que en definitiva nadie para el carro y nadie se está preguntando hacia dónde están yendo ¿no? como esa esa cuestión de bueno vamos a seguir medio como medio negacionistas en cierto punto te da ganas de llevar a todos los de la gente topo ahí la vida loca como dice Ricky Marte y sí totalmente así que digo cómo están trabajados también los espacios y cómo los cuentan nada es súper interesante en ese sentido por todas esas cosas bien bueno no sé si querés agregar algo más y pasamos a edición no bueno qué sé yo como conclusión o sea en definitiva digo maneja muchas capas muchos códigos juega mucho con los géneros y eso también se ve en lo que son las estéticas de manejan la película en general esta cuestión de que jugar con los géneros me parece como algo súper súper difícil hacerlo y que funcionen bien además en la película entonces maneja como muchas muchas capas mismo también el hecho de que son tantos personajes y que componen a esta película también por eso puede ser un motivo por el cual tomaron esa decisión pero digo hay muchas cosas que juegan que lo hacen súper interesante y que además estaba bueno digo más allá a mí me pasó de que yo sabía de que esta película era como bastante irónica en el sentido de lo que lo que se proponía digo como lo que mostraba mejor dicho al momento de verla muchas veces la iba como medio pateando como que dije no sé si quiere entrar en esa viste como no sé mejor me voy a ver otra cosa pero es como no quiero entrar al lado oscuro como ahora está Martín con la luz roja y la capucha negra chicos yo consumo estas películas dos veces en el día la veo todo el tiempo mi alma es un ojero negro vieron que les dije que me estaba sintiendo 10 puntos bueno estoy empezando a sentir la fiebre subir bueno bueno vamos 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 entonces yendo más la recta final no sé si faltaba algo más Agus no no es eso digo como que quien tenga tenga ganas de verla y que que le interese este tipo de cine porque además es como un cine bastante particular como que no creo que sea justamente super pochoclera en el sentido de que la podés ver en familia ni tampoco a todos les va a gustar ¿me entendés? se busca provocar porque también porque le gusta provocar exacto es como de esa película así que a quien le interese este tipo de cine este tipo de humor también creo que le va va a ser una buena un buen tesoro para descubrir es que lo más interesante de eso es que no es que la película es dura de ver desde su forma de narrar no es que si tu abuela la ve no la va a entender se va a horrorizar es eso la temática es muy fuerte pero está contada es una forma que la entienda cualquiera claro como alguien puede pensar en las abuelas claro en los libros ¿quién piensa? es eso viste de que quien no la va a entender porque es una película que todo el mundo la entiende pero justamente el cómo qué es lo que se está contando en definitiva es lo lo más fuerte y bueno nada ahí también hay toda una crítica que que es justamente lo más interesante como en definitiva es esa así que bueno nada eso bien bueno yo para cerrar un poco porque ya se ha hablado mucho y por el lado más direccional creo que ya se da por entendido todo esto que para mí lo resume en esta idea de recortar un poco la realidad ¿no? de desarrollar problemas a través de una de una imagen exterior la imagen más falsa del ser humano en sociedad ¿no? en estos lugares que bueno básicamente la representa el estilo de vida norteamericano un estilo de vida más capitalista en cierta manera pero pero que que ahí es donde está muy bien el retratado y estos personajes se desarrollan más en ese espacio que eso es lo más siento que lo más difícil de poder resolver ¿no? no solamente desde la desde el género en sí sino desde lo guionístico con lo coral y todo eso sino también a través de lo actoral ¿no? que ha tenido que enfrentar cada actor que son una masa la verdad pero bueno que lo que está muy bien puesta en esta idea de lo estético y lo lo interno con estas con estos con estos temas tabú por un lado de la época y perversos ¿no? pero después por el lado del montaje y del sonido bueno del sonido acompaña toda esta idea de la sitcom o de la comedia romántica que que obviamente aligeran y lo vuelve un poco caricaturesco todas estas temáticas pero que te termina provocando tal vez yo me acuerdo de un comentario que leí cuando estaba viendo la película porque la vi en cierta página que decía no me he reído en ciertas partes y después me he sentido mal de lo que me he reído y y es un gran resumen de alguna de la película en sí porque es esto que decía Agus son estos tipos de películas donde se desarrolla todo el poder del cine en sí donde te busca provocar ¿no? el arte de buscarte provocar algo en el espectador y es muy interesante y gracioso ¿no? que esta película te busca provocar ese disfrute o esa sonrisa o esa risa y después caer y que la misma película te diga mirá de lo que te está riendo y y decir bueno ¿qué pasó acá? eso es lo bueno lo maravilloso del cine frente frente a todos sus recursos como los utiliza ¿no? y el montaje en cuanto al ritmo y todo eso la verdad sinceramente que también esto me hacía acordar a a una no sé si no a una reacción de un amigo que me dice esto es el no de esta película sino de otra pero digamos más o menos va por el mismo lado que me decía esto es el es el como es es el sueño de 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 todo guionista ¿no? o sea la 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 esta idea de poder desarrollar tantas historias que se entrecrucen y encima es es el el ritmo todo está marcado más por el contenido del guion que por todas las cosas exteriores porque sinceramente el montaje tiene esta cosa de que hay una hay una está tan estático todo ¿no? tan 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 fijo todo desde los planos fijos que no hay cámara en mano absolutamente ninguna cámara en mano hasta el montaje que básicamente es esperar que un personaje resuelva todo lo que se está proponiendo en ese en esa toma es como si yo te dijera bueno hoy en día por ejemplo los los las transiciones de de un cuadro a otro donde tenés a un personaje que empieza a caminar nunca nunca esperan a que el personaje se vaya del cuadro ¿no? que pase de la izquierda a la derecha y se vaya del cuadro y ahí hacemos corte y vamos a otro sino que acá esto o sea comparado con con lo con la acción dentro ¿no? del cuadro acá es como que el el propio diálogo la propia escena o el propio la la propia toma tiene que el personaje tiene que resolver lo que se está proponiendo un ejemplo es en el en el en el principio donde tenemos a a los al personaje de yo y al y al y al otro llamón que está enamorado digamos la toma no cambia hasta que el personaje demuestra un una acción o una reacción en concreta a lo que se está proponiendo en este caso primero es la noticia de que está rompiendo con él hasta que este hasta que este personaje no toma cierta decisión hay un plano fijo y hay una hay hay está todo parado pero está a propósito para que nosotros estemos atentos a lo que a lo que va a reaccionar porque es esto es tratar temas tan tan pesados que vos crees que te interesa que es cómo va a reaccionar el otro personaje que encima están traídos más a la a la realidad en la manera de relacionarse así que nada o sea en cierta manera en el montaje vos decís bueno es un es un ritmo bastante lento pero es es tanto los puntos de interés que todo lo demás se queda estático es tan interesante lo que está pasando lo que se está desarrollando lo que está diciendo que todo lo demás lo único que tiene que hacer es mostrártelo entonces eso eso me gustó bastante y es una de esas historias o digamos de una de esas películas donde el guión se resalta un montón se nota el trabajo de todo básicamente desde lo diagramado en el orden en que pasan las cosas hasta cada escena cómo está trabajando así que nada vamos con los puntajes empiezo yo ya que soy el último en hablar yo esta película estoy de acuerdo con Agus en la manera de que no se lo recomendarían a las abuelitas ni a los niñes pero digamos si estás de buen humor digamos y no no tenés tantos problemas como te da la vida no estás bajón mirate esta película que por lo menos se te va a permitir reflexionar un poco y admirar lo que el cine puede provocar en alguien no solo en la manera de pensar y concluir algo como hacemos nosotros acá que estas charlas es conclusivas ¿no? sino que digamos vas a pensar che mirá lo que me reaccionó lo que me hizo reaccionar esto que estoy viendo y cómo puede pasar esto en mí ¿no? pero también sé que es una película que la mayoría común digamos va va a querer cambiar de canal a los a los diez minutos más o menos pero para mí por estas cuestiones del valor cinematográfico que tiene no sé para mí es un nueve por lo menos en ese sentido le faltaría ese puntito como para decir bueno esto podría ser para todos pero no evidentemente no es así y como muestra la película también no se puede tener todo así que un nueve para mí está bien no sé quien quiera hablar bueno no sí yo también creo que también es un puntaje bastante alto le pongo un estoy entre un nueve un nueve cincuenta un diez te diría para mí es muy genial la película esta cuestión de hacerte digerible algo que es bastante fuerte verlo digamos y analizarlo también están flotando cosas y van surgiendo cosas que también uno en el primer revisionado no lo capta tan de una pero pero sí esta es una algo estoy seguro en ese sentido de que es una muy buena película y que la recomiendo realmente para quien le interese también este tipo de cine y este tipo de humor digo como la película también maneja esa esa cuestión de lo irónico que a mí en particular me gusta me gusta un montón y esta cuestión de que te estoy mostrando algo bonito pero al mismo tiempo tiene esa cuestión oscura y lo hace súper interesante así que también quien esté interesado digamos en ese sentido de bueno encontrar un cine capaz que más de ese palo más de ese estilo se la recontra recomiendo pero quien sea más sensible a ese tipo de cosas o historias claramente bueno nada no así que bueno yo le voy a poner un 9.50 9.50 nernajas perfecto y bueno yo retomando lo que dijo Nico soy guionista que le voy a hacer esta película para mí es tipo es realmente muy es un sueño cumplido son personajes profundos tramas bien resueltas y planificadas todo se articula con todo temas tabúes reflexiones por todos lados siento a mí lo que me pasa personalmente es que siento que el cine te tiene que movilizar algo en lo sentimental te tiene que hacer preguntarte cosas te tenés que ir pensando cuando ves esa película entonces si sos sensible andá a ver los teletubbies ¿qué querés que te diga? para mí es un peliculón y yo le pongo un 10 la fiebre la fiebre por el miedo la primera vez que la vista estaba re loco a las 2 de la mañana empecé a ver esto que fue a las 2 horas y 20 y dije ya fue y quedé fascinado con la película y ahora la volví a ver y la vi bien la vi re loco y me encantó más todavía entonces ¿qué puedo decir? y bueno entonces va bastante bien 9, 9, 50, 10 progresivo fue la cosa bueno vamos a a los memes voy a empezar con el de Martín para que no no siga sufriendo así que te lo pongo ya en pantalla amigo acá Stanchin nos tira sup así en inglés hola chico con el cine gracias 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 mucho sí estamos hablando de filmes cine felicidad es un caliente es uno de los programas que podría homenajear al meme no porque no haya salido nada mal porque mi fiebre empezó a hacer esto a lo largo del programa pero cuando haces un programa de la maldita naranja entero y a nadie se le corta la cámara que pasó hoy este es el final de la peli en la cual el nene después de haber atravesado todo el trauma que tenía con el padre ahí viene Martín mirando a una mujer grande con las tetas muy operadas que se está poniendo bronceador sobre las tetas después se da vuelta se saca el corpiño y bueno él acaba ahí en ese instante en el balcón mientras la familia cena en el living es insólito ese momento me dejó descolocadísimo después el perro va chupa el semen del nene y después le da besitos a la madre en la boca es como una escena re asquerosa y están todos brindando por la felicidad y entra el nene y grita acabé me he corrido así que bueno cuando haces un programa de la maldita naranja y a nadie se le corta la cámara acabé chicos Martín ha acabado me encanta bueno sí ya sabemos cómo va a terminar Martín bueno paso 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 al meme al meme de Agus avísame cuando esté ahí está bien dice bueno yo agarré el momento donde justamente la vecina que esta chica comenta toda la secuencia que tuvo con el portero mientras come un helado que eso también es como un condimento que me causó bastante gracia ¿no? como después de todo lo que estaba contando además se pidió algo dulce era un postre nada que ver y lo que estaba contando ¿no? súper fuerte bueno cuestión que dice llega el domingo a las 20 horas y dice estaba deseando llegar a mi casa para tumbarme y ver la maldita naranja acá meto un chivo al programita así que dos metamemes en una noche total no no esto progresivo me faltaba hacer un meta meter ahí un meta así que aproveché bueno no sé qué meta estamos hablando pero sí porque si no tenés a Walter que también hace meta tenés razón estamos en un deslumbre conceptual hoy pero bueno me encanta me encanta me encanta me encanta que eso eso define a nuestros espectadores no te sé el detalle del pasado sí no aparte me ponía a pensar y es cierto veo o sea la imagen recortada ¿no? o sea así ¿viste? uno lo ve y dice ¿esto es de Friends? dice porque te da un aire eso es la incómoda de Chandler total sí re linda la imagen mal te da frente total una circo bueno paso paso al mío porque es es la cara de la cara de la Eugenio Vidal no es que o sea este diálogo está en la película pero no o sea no está con esta cara sino que esta cara está al final digamos de ese diálogo pero la cara esta es como que me encantó como para como como enmascarar todo lo que dice mierda de persona pero bueno la parte es así está yo y ahí que está triste porque ya rompió con el con el chabón de la primera escena pero el chabón básicamente la hizo mierda y y nada no puede decir lo que lo que le está pasando y todo eso se pone a llorar de repente ella está en la casa de su hermana que es esta mujer que estamos viendo y de repente ella es como que la la hermana es como que le dice la verdad que tenés como 30 años más o menos creo que te tira por ahí y que que bueno que sos medio artista y todo esto y le tira lo que el diálogo que yo ahí escribí en la imagen entonces yo lo que hice fue cuando te terminas recibiendo de la facultad de arte viene tu vieja y la verdad es que siempre pensé que nunca conseguirías gran cosa que acabaría sola sin una carrera sin nada es lo que empezábamos todos así que nada muy amigable todo también que diálogo esa cosa que me tira ahí claro y con esa sonrisa tan perfecta cuando te dicen que son flores así que bueno vamos hay cambio de cera vamos terminando con con el programa de hoy un programa bastante ahí Martín embulando la cara la fiebre provoca cosas fiebre de domingo por la noche hay que trabajar voy a ir en camilla boludo así que bueno más allá de esto creo que con propósito esto fue un programa bastante largo había muchas cosas para desarrollar pero creo que también fue igual de interesante como la película así que nada pueden seguirnos en la maldita naranja y un bajo en en instagram estamos en facebook estamos en youtube donde vamos a subir este este programa inauguramos una nueva sección donde vemos películas y las las analizamos las reseñamos después son pequeños resúmenes pueden ver el que hicimos ahí con con Martín la otra vez en subido en youtube bueno muy contento por mis amigos que se han vacunado yo todavía estoy esperando que me actualicen el software pero nada ya 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 la maldita naranja está empezando a estar inmunizada así que nada no sé si quieren decir algunas otras palabras Martín y Agus bueno muchas gracias a Stanching por apoyarnos por preguntarnos cómo estamos y bueno a los que siempre nos siguen cuando lo vean en youtube en diferido el programa porque hoy no tuvimos muchas interacciones pero bueno también así es la dinámica ¿no? un poco podcast un poco y bueno muchas gracias por acompañarnos gran película la verdad que yo tenía muchísimas ganas de analizarla esta he sido con ustedes también chicos y bueno programa largo pero porque la película es larga y tiene mucha data ¿no? lo vale mucho texto así que bueno nos estamos yendo nos vemos el próximo domingo a las 8 y nada que tengan una buena semana todos adiós hasta luego chau 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 chau